Samsonite, su única dirección. Obispo Trejo 419, casi San Juan. Samsonite. Novecento Nueva Córdoba, donde nace la Yrigoyen. Hacete fan en Facebook. Te vamos a dar 900 razones para disfrutarlo. El Super 6 pasó a ser otro torneo, realmente para estos equipos que tuvieron una muy floja primera fase, evidentemente. Por eso es como que estos equipos San Martín, Córdoba Rugby, lo que estamos viendo, lo que pasaba este sábado en el Liceo, empiezan como de cero. Creo que es como volver a empezar un campeonato nuevo, objetivos nuevos, y es donde uno empieza a medir fuerzas. Pero más allá de lo que pasaba en el barrio Liceo, como decía recién, hay que decir que en esta primera fecha del Super 6, el equipo del sur de nuestra provincia iba a aprovechar, como ya es costumbre, ese poderío con los delanteros. También tiene un medio background que los conduce realmente muy bien, para quedarse con un 31 a 0, Diego, categórico, que sorprende en cierta manera verlo a Córdoba Rugby en cero, por lo que había demostrado en la primera fase. Exactamente, pero como bien decís Martín, esto es un campeonato nuevo, y en este campeonato nuevo hay que olvidarse lo que sucedió en esa primera fase, y fue lo que no sucedió el pasado sábado con el conjunto de Córdoba Rugby. Seguían llegando los tries del conjunto visitante, de San Martín, este San Martín que quiere terminar arriba, le ganó 31 a 0, como bien decías, al conjunto de Córdoba Rugby de visitante. Pero también se jugó en Carlos Paz, y es lo que vamos a empezar a repasar. Un muy lindo partido, muy entretenido, entre Carlos Paz y Aeroclub fue victoria del local, 37 a 24, y también tiene esto, el empanejamiento de estos equipos, producen mejores partidos, como también sucedió, por ejemplo, con Católica y Altagracia, los dos que ascendieron para sumarse a este Super Sai, con la victoria de Católica, 17 a 7, frente a Altagracia. La próxima fecha tendrá San Martín de Villa María, recibiendo Aeroclub de Río Cuarto, Altagracia, Rugby Club, hará lo propio con el Carlos Paz. Rugby Club y Córdoba Rugby volverá a ser local, pero esta vez, frente a Universidad Católica, mientras vemos el empuje y el try del conjunto de Aeroclub de Río Cuarto. Creo que Aeroclub de Río Cuarto, de los equipos estos de Super 6, es una de las grandes sorpresas, porque se anima, porque juega, porque tiene fortaleza con sus delanteros, porque cuando juega la pelota con sus backs, también lo hace muy bien. Y Carlos Paz, que sufrió realmente muy mucho en la primera fase, intentará, con la mano de Agustín Rodríguez Araya, encontrar la vuelta a esta parte del campeonato. Pero está bueno, como bien decías, que esto se empareje en el Super 6. Fue triunfo 37-24 de Carlos Paz Obradero, Club de Río Cuarto.